No te dejas tiempo, haciéndote este inventario que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarme Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie, todos lo saben Nomás conmigo te miraban aquella sonrisa Pobre de los que siguen de mí no más van a risar Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldigan Es solo que te di amor del vuelo y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sillón de calidad ¿Qué cabeza cabe que me viste de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mil besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto ahí estoy yo